Y estos son los momentos previos a la iniciación de las pruebas de clasificación para los mil kilómetros que marcará el comienzo de la temporada internacional Sport Prototipo que organiza el Club IPF. Y ya están algunas de las máquinas ya listas, cargadas de combustible y frente a sus respectivos boxes. Por ejemplo, la de Peterson y Coupeiro, una Lola Mach 3B E70, otra máquina similar de Bonnier y Biesel, el Porsche T40 que conducirán Pablo Brea, un compatriota nuestro radicado en España, con Emilio Serra, el Porsche 908 de Jucadelli Fernández, otros dos españoles, y otro Porsche 908 con un famoso de todo el mundo, Jockerrin, y el español Soler Roy. El resto de los participantes también se están preparando porque, repito, faltan muy pocos instantes para comenzar esta prueba de clasificación que serán como una carrera sensacional. Está, repito, por empezar la prueba de clasificación, y entre tanto vamos a ir conociendo los rostros de algunos de los principales protagonistas de esta sensacional competencia. Son estos, por ejemplo, Trevor Taylor, de Inglaterra, Richard Brumström, de Suecia, Chris Craft, de Inglaterra, que tiene además nombre de lancha, Joaquín Bonnier, de Suecia, Brian Redman, de Inglaterra, Ronnie Peterson, de Suecia, y ya está en la pista una de las máquinas, la primera. Es un Porsche 908 que está corriendo en este momento en el sector del Cajón, el mixto del circuito número 15 del Autódromo Municipal. Carlos Marikovic tiene en la mano una pata... Creo que desperdís. Sí, creo que desperdís, sí. Te asesinaste. Pobrecita. Venías a fondo, Carlitos, estábamos hoy, además lo vieron nuestros amigos, andando extraordinariamente bien con el auto, y estabas haciendo, creo que un bien paso, 156.4, cuando te pasó esto. Sí, exactamente. Es una pena porque venía bajando los tiempos bien, lamentablemente lo hicimos menos porque había algunos autos que realmente estorbaban el camino. Claro. Pero, de cualquier manera, estoy muy contento porque el auto anda sensacionalmente bien. Quiero felicitarlo a Berta, que es una maravilla. A toda la gente de La Razón agradecerle. En fin, que haya empezado en mí. Es una gran oportunidad para todos ustedes. Lógicamente. Carlitos, ¿sentiste algo cuando cortaste este bicho? Sí, me asusté muchísimo porque... ¿Sí? ¿Eso mucho ruido? ¿Sentiste algo raro? Sí, aparte se metió dentro del habitáculo, entonces me di cuenta de que se había roto el auto, la carrocería. ¿Por qué alguno entró? Bueno, y efectivamente rompió bastante la trompa, el radiador, hizo bastante lío. Claro, que a esa velocidad esta perdí parecería una vaca, ¿no? Carlitos, que se arregle todo rápido y que mañana tengas mucha suerte. Bueno, te agradezco muchísimo. Viste el público en la tribuna como está de contento. Bueno, yo quiero, si me permitís, mandarle un saludo a Cacho Franco, que creo que él mañana va a ver la carrera por televisión. Sí, señor. Lamento mucho de que él no esté acá, él realmente tendría que haberle sentado en el auto, pero cosas del estilo no lo quisiera. Son buenos amigos y vos los vas a reemplazar muy bien. Además, seguramente creo que vas a...